¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Borderlands 3 Hoy les voy a enseñar cómo cambiar el idioma de Borderlands 3 Si pueden ver, mi borderlands 3 está en español Ok gente, hoy les voy a enseñar cómo cambiar el idioma de Borderlands 3 Como pueden ver, está en español, pero mi objetivo es cambiar este juego a inglés Ok, my objective is to change this game to English So, the first thing that you have to do is go outside of the game La primera cosa que tienen que hacer es salir del juego e ir al Epic Store The first thing that you have to do after go outside of the game is go to the Epic Store So, let's go, get out and wait a second, that's it So, the Epic Store is going to open As you can see, everything is in Spanish Como pueden ver, mi tienda de Epic Store está en español Entonces, la única manera que tienen que ir es en ajustes The first thing that you have to do is go to settings here in the bottom So, let's check that Lo primero que tienen que hacer es darle click ahí Y ir a la pestaña donde dice Borderlands 3 So, the next step is go to where it says Borderlands 3 And that's, that's it here Entonces, lo primero que tienen que hacer es desplegar este menú acá The next step is only check here where it says the line comments Let's check that So, you have here an space You have to, the next thing that you have to do is only paste this If you can see, you will notice that you have a comma here Where you have the culture equals to en That's mean English Entonces, lo primero que vamos a hacer es pegar este comando en la línea de comandos Que dice menos cultura igual a en Que significa inglés Ok, but if you want to change, for example, to Japanese You only have to do is change to GP Or you want to Korean That's, that's only key O Or for example, Russian You want to game in Russian You have only to write R U Ok, gente Por ejemplo, si ustedes quieren también, no sé Probar idiomas locos dentro de este juego Lo único que tienen que hacer es cambiar cultura a R U Por ejemplo, que es ruso O si lo quieren, de otra manera puede ser JP Que significa japonés Entonces, vamos a dejarlo en inglés So, for my, I want this game in English So, I'm going to let only in for English So, the next step is go to the library of the game And restart the game Ok, lo siguiente que tienen que hacer es de nuevo ir a la biblioteca Reiniciar el juego Solamente tienen que poner start o iniciar You only have to do start So, let's go and here, wait for that Yes, now after one minute of waiting You only, the game is going to start Después de un minuto de espera Eh... El juego va a comenzar a iniciar Y ahora Ustedes podrán verlo en inglés Entonces, esperen un tanto You can see now The game is in English So, that's it This is the way That you can change the language of this game Ok, gente Como pueden ver Ahora el juego está en inglés Entonces, espero les haya gustado este video Si tienen alguna pregunta Por favor, déjenlo en la caja de comentarios Muchas gracias Ok, gente I hope that you liked this video Short video I hope so Um... If you have any question Please leave it in the comments And that's it Thank you to be here Bye bye